en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer látex de manera casera y muy muy fácil y para ello vamos a utilizar ingredientes que solemos tener por casa harina de trigo cola blanca a ser posible que no sea tóxica y agua utilizaremos un recipiente a ser posible que tenga tapa a continuación vamos a añadir como dos cucharaditas soperas de cola blanca esto lo vamos a hacer más o menos a ojo también dependerá mucho de la cantidad que queráis hacer a continuación vamos a añadirle una cucharada sopera de agua y vamos a remover bien hasta que los dos ingredientes estén bien mezclados y homogéneos cuando os quede más o menos así vamos a añadirle la harina de trigo cogeremos una cucharadita de postre y le vamos a añadir justo una no hace falta más lo vamos a empezar a remover como hemos hecho antes hasta que todo quede bien mezclado y homogéneo os tiene que quedar más o menos una textura como ésta y ya tendríamos nuestro látex preparado simplemente tapamos para que no se seque y listo este tipo de látex os puede sacar de más de un apuro espero que os haya gustado este tipo de vídeo de cómo hacer látex casero de manera muy muy fácil y sencilla no olvides comentar y puntuar suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto chao